Bueno, desde niña ya nos dimos cuenta, te gusta mucho comunicar, o sea, habla, ya me imagino, en el salón, socialmente, había que organizar esto, Giselle, yo puedo, yo hago, vengan a mi casa, comprometida, o sea, eso está clarito en el diagnóstico. A ver, ¿cuándo te das cuenta que quieres ser comunicadora y que quieres ser comunicadora deportiva? Luego pasamos a los coches, pero ¿cómo empiezas? ¿Desde qué edad empiezas a decir, yo quiero ser como? ¿Veías a Quijas o veías a Jackie Bracamont? O sea, ¿a quién veías? ¿O veías a Toño o veías a quién que comunicaba autos? ¿Veías a Chacho o veías a...? No, ahorita te voy a decir, la verdad es que lo curioso de la historia es que, bueno, sí, yo era la que, el festival de música, ¡ay, yo lo quiero conducir! Que el mensaje de bienvenida en la ceremonia para, yo lo quiero decir, o sea, siempre me encantaba, yo, ¿quién le...? Yo, yo, siempre me encantaba, pero no lo veía como, ¡ay, es que Giselle va a estar en la tele! O sea, siempre juré que iba a ser como artista o algo, porque te digo, hacía shows en mi casa y, ¿no? O sea, como que sabía que iba a estar vinculada a alguna forma a la televisión, pero no tenía muy claro hacia dónde iba. O sea, yo creo que fue ya entre prepa, más o menos, que ya empiezas como, ok, a ver, ¿qué vas a querer estudiar? Y yo estaba entre, si quería ser pediatra o quería ser comunicólogo. Entonces, pero, pues lo veía y yo decía, ¡híjole, es increíble ser pediatra! Me encantan los niños, está de pelos, pero, por otra parte, yo decía, no, a ver, mi perfil es totalmente la comunicación, es esto, el hablar, el decir, el voy, vengo, entonces dije, bueno, ok, vamos a estudiar comunicación, perfecto. Entonces, ya empecé la carrera y entonces yo me veía más en algo, o sea, como, vamos a decirlo así serio, ¿no? A lo mejor decía, bueno, me queda claro que actriz no voy a ser, no me gusta, no voy por ahí, pero a lo mejor noticias, ¿no? Puede estar que en un noticiero, eso puede estar cool, pero claro, yo atraía al que ya veía los deportes y ahorita que me preguntas que a quién veía, yo siempre decía, yo quiero ser la Miguel Gurbis, yo quiero estar con la selección, yo quiero estar para todos lados con la selección, ¿no? Entonces yo veía a Miguel y yo, un día yo voy a estar siguiendo a la selección, un día yo voy a estar siguiendo a la selección y esa era mi referencia, ¿no? Y entonces, empezaba a ver todos los programas y entonces estaba en la universidad y me sentaba con los niños a hablar de la jornada y de lo que había pasado y leyendo el periódico. Y entonces ahí fue donde dije, a ver, o sea, creo que el camino está muy marcado, creo que perfectamente sé qué es lo que quiero, me encantan los deportes y yo nunca los voy a practicar, ¿no? O sea, porque yo también ya estaba grande y tampoco es que sea muy habilidosa, la verdad. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? O sea, quiero periodismo, estoy estudiando comunicación y tengo los deportes. Pues ahí está, licuadora, periodismo deportivo. Y me acuerdo perfecto. Cuando se lo dije a mi mamá, como que, bueno, hija, lo que tú quieras, si eso a ti te gusta, adelante, es tu decisión, no sé qué. Pero mi papá fue así como, ¿deportes? Y yo, sí, pa. Y como a los 10 minutos, íbamos en el coche. Gisely, ¿estás segura que quieres entrar a deportes? Y yo, sí, pa. Bueno, no, o sea, mientras te cuides y sepas y cómo va, porque obviamente siempre está el temor de los papás del ambiente, ¿no? Entonces era como, bueno, pues, a ver, vamos a ir viendo. Y ya de ahí empezó realmente el tomar la decisión de meterme al periodismo deportivo. Y luego, entonces, ¿cómo se da la oportunidad en Televisa? Bueno, y luego, entonces, primero empecé a hacer unas prácticas profesionales en una productora que justo estaba ahí en el SEC. Entonces hacían, apenas empezaba medio tiempo, y tenían uno que era medio tiempo TV, pero la hacía una productora totalmente aparte. No sé si te acuerdas, seguro conoces a Pepe Nassif. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues Pepe hacía esa producción. Entonces, en una ocasión estaban haciendo entrevistas, así como un Vox Populi. Entonces yo dije, ay, ¿me dio tiempo? ¿En mi escuela? ¿Cómo? Entonces, ya sabes, fui a preguntar, y me dijeron, sí, es que aquí está la productora. Entonces, pues yo así, ay, oye, pues me gustaría trabajar con ustedes. Entonces me dijeron, pues trabajar no, pero pues puedes hacer tus prácticas aquí. Dije, perfecto, venga, ahí me inicio. Entonces estaba más en un plano de producción. Pero pues yo veía, era Jan Duverger el que conducía. Entonces yo veía a Jan hacer las entrevistas, y yo decía, yo quiero hacer las entrevistas. Y era contactar y buscar, y trae esto y el otro, y no sé qué. Entonces, de ahí fue como mi primer contacto, que yo decía, me queda clarísimo que esto es lo que quiero. Y después a Televisa, pues empecé a tocar puertas, a buscar por todos lados. Y Salim Chartouni, me lo encontraba siempre en el libanés, en el club libanés. Entonces, pues yo lo veía en la tele, ¿no? Entonces un día me acerqué así, que él estaba en la caminadora y me le acercó y de que, ay, hola Salim, oye, es que me pusieron a ver la tele y a mí me gustaría entrar. Entonces estamos hablando que yo tenía 21, 22 años, ¿no? A mí me gustaría, me encantan los deportes, no sé qué. Entonces me dijo, a ver, mira, vamos a hacer algo. Tráeme tu currículum y yo se lo voy a dar a mi jefe, que entiendo que era Raúl Sarmiento en ese momento. Y me dijo, se lo voy a dar a Raúl y, pues ya, a ver, ¿qué pasa? Y yo, ok, perfecto. Entonces se lo dio, pero creo que no estaban contratando algo porque pues como que no pasó a mayores. Y después una maestra a mí en el SEC me dijo, me dicen que tienes que hablar. A Televisa tienes que hablar y hacerte presente. Y yo, pero ¿cómo era? Sí, sí, sí. Marca, este es el conmutador, pide a deportes y ya está. Yo, bueno. Pues marco y me contesta ahí de cita. Entonces yo así de que, ay, hola. No me acuerdo si yo le dije que me comunicara con Raúl porque pues yo sabía que él tenía mi currículum. O ella fue la que me, no sé cómo. El chiste es que me pasa Raúl. Y Raúl me dice, mira, este, sí sé perfecto quién eres. Tengo aquí tu currículum. Este, pero ¿sabes qué? Déjame hablar con Javier y devuélveme la llamada en una semana. Perfecto. Y ahí va Giselle a la semana, ¿no? Hola. Oye, ¿sabes qué? Es jornada doble. Estamos súper apurados. La verdad es que está muy cañón. No he podido hablar con él. Háblamelo otra semana. Y le hablo otra semana. Oye, estoy saliendo de vacaciones. Este, en dos semanas vuelve a marcar. Y yo decía, bueno, o sea, ya, yo creo que a lo mejor tengo que entender que no es para mí, que no tengo lugar ahí. Y, este, y pues buscar otra opción. A mí ya tenía otra puerta abierta. En una televisora mucho más chiquita, pero ya tenía otra puerta abierta. O sea, no, es que yo quiero Televisa. Dije, a ver, voy a marcar una más. Si me vuelve a decir que no, pues yo ya tengo que entender que, pues, ahí no va a ser. Entonces, Marco me dice, ¿puedes venir mañana? Y yo, sí. Van a empezar unas prácticas. Van a estar varios chavos. Pues, vente mañana. Y yo, ok. Para mí, el ir a Televisa, porque, claro, Televisa, Chapultepec, era lejísimos, ¿no? O sea, era de, ¿dónde me están llevando? Entonces, me acuerdo perfecto que le hablaba a mi papá, me llevó el chofer, porque yo no sabía ni qué lugar del, o sea, de qué ciudad, de qué lugar de México estaba. Claro, ya después era mi zona de, ¿no? Ya me dominaba todas las doctores. Pero, en ese momento, pues, era de que, a ver, llego a este lugar nuevo. Wow, Televisa, llego a Televisa. Y, pues, ya me recibe Raúl y me dice, bueno, pues, te voy a presentar a Gerardo Baltierra. Gerardo, este, van a empezar este programa. Hasta me acuerdo que iba yo llegando y que casi me meto a tu oficina, porque estaba yo como caballo desbocado sin saber qué. Y, entonces, de repente, yo digo, ay, no, no, ese no es Raúl. Y, entonces, como que me regreso. Y, entonces, el raíz de ahí, sí, también dice, aquí en los que seáis, ahí es el zarón. Entonces, me dijo, aquí es la oficina de Raúl. Entonces, ya, Raúl me presenta con Gerardo. Y, entonces, empiezo estas prácticas profesionales que empezamos, éramos como 7, 8, no me acuerdo cuándo empezamos. Y, pues, ya, ahí comenzó la historia en 2009, fue eso, y ya empecé formalmente en 2010. Sí, la verdad es que esto que transmites, pues, es lo que en ese momento se percibe, ¿no? O sea, un entusiasmo total, un no voy a parar, voy a insistir. Pero, además, con muy buen manejo del PR, o sea, es una persona bien equipada en ese sentido. Y, entonces, sabes cuándo insistir, sabes cuándo observar, ¿no? Y, entonces, te fuiste acoplando a un equipo que no era nada sencillo, pero que te aceptó muy bien. Y, sobre todo, tú tuviste la adaptabilidad para, más o menos, encajar con cada quien. Fíjate que, ahora que hablas de esas llamadas de que espérame tantito tal, que los chavos que te están viendo sepan... Que no es que el medio sea grosero, sino que, realmente, como las oportunidades son muy poquitas, y hay mucha gente que quiere, pues, sí, en realidad tienes que dar largas. Y no son largas de decir, a ver si se desesperan, sino, en realidad, es como un medio en el que la paciencia, y tú lo sabes, Giselle, es vital. O sea, como que estás acostumbrado, si terminas ingeniería o arquitectura o derecho, terminas y, normalmente, hay una fuente de trabajo. Aquí estás súper peleado y súper limitado. Sí, 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 por supuesto. Y te voy a decir algo, la verdad es que, compañeros, porque yo empecé en Televisa y todavía seguía estudiando. Estaba ya en mi último año de la universidad. Entonces, me decían, oye, ¿cómo le hiciste? Y yo, insistan. O sea, de verdad, insistan. No, pero es que ya hablé tres veces. Y yo, pues, habla una cuarta. O sea, ¿qué pierdes hablando? O sea, yo creo que no pierdes nada. Y tienes que insistir, porque algún día, pues, te van a decir que sí. Si no te dicen que no, pues, estoy segura que en otro lugar te van a decir. No es cuestión de encontrar el momento. Y justo eso, el no desesperarse. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!